Lo que ven así en la pantalla son imágenes del último viaje, del último tour con la Intendencia de Montevideo, en ese ómnibus precioso que nos llevó por el cerro y también por el Parque Industrial Tecnológico del Cerro. Ahí está Alma saludando en la pantalla y lo pasamos muy lindo. Hemos recorrido los barrios de Montevideo. Ustedes por 150 pesos por persona nada más pueden disfrutar de ese tour, hermoso tour, en donde Ivana, donde Carlos, donde Fernando, el chofer, los van a ir guiando por los barrios de Montevideo. Van a ir conociendo todo eso que está tan lindo realmente. Así que gente, también estamos haciendo turismo en Nuevo Cine Uruguayo. Ya vieron un montón de ventanitas de turismo, de imágenes, de barrios, de ramblas, de los paseos para disfrutar. Véanlo porque es muy lindo. Vean qué es lo que van a disfrutar en vivo, en directo, ahí en persona. Hay que estar. Se puede ver a través de Nuevo Cine Uruguayo que es hermoso, pero vivirlo es muy diferente. Así que los invito a todos ustedes a los viajes que hacen estos tours que hacen visitando y conociendo con la historia y todo los barrios de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo. Gente, nos vemos muy pronto en todo lo que hacemos y además en Vamos. Vamos de nuevo. Gracias. Los quiero mucho.